¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La bendición cantar bajo la lluvia ¡Sama! ¡Aleluya! Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma O al agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti 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 Mi familia está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor, tú estás Yo sé que estás en mí Yo sé que estás en mí